... ...hoy tenemos algo muy bonito que mostraros... ...estamos aquí rodeados de obras de arte magníficas, maravillosas... ...de grandes artistas y además con una popularidad muy importante... ...que yo creo que Alejandro Germán, como el propietario de esta galería... ...que lleva años y lo llevamos siguiendo, él es también un gran artista... ...nos va a presentar lo que hoy se está haciendo aquí... ...que es algo grande porque ha venido de la Galería de Viena... ...con estos artistas, Alejandro Germán I de Arte, la enhorabuena... ...llevas muchos años con esta galería y siempre rodeado de unos grandes artistas... ...sí, sí, de grandes artistas, de una gran galería de Viena... ...en la cual yo he tenido la suerte de hacer una exposición magnífica... ...hace unos meses y ahora la tenemos aquí en Viena, en Marbella... ...con unos cuadros estupendos, con unas esculturas estupendas de Caterine... ...en fin, estupendas. Bueno, esto está dividido en dos plantas, ya hemos visto algunas de las obras tuyas... ...que ahora las mostraremos, que las tenemos ahí justamente aquí a la izquierda... ...que son espectaculares, el color te atraen. Sí, gracias. He dejado mucho el espacio realmente para que Corín puedan... ...y Corín y Dominique, que es su hijo, que llevan la Galería de Viena... ...y hacen en todo el mundo, y tienen un montón de cuadros estupendos. Sí, lo mío es un poquitito de representación. Sí, pero vemos un cambio, hace tiempo que no te entrevistamos... ...y que veíamos sus obras, y un cambio muy grande. Que ya no me vienes a visitar más. Más a menudo, vendremos más a menudo. Bueno, ¿qué os parece si empezamos? Bueno, yo tengo aquí una amiga que la conozco hace muchos años... ...nos va a ayudar también a traducir, porque ella no habla español... ...pero bueno, quiero que tú nos hables de ella... ...y cómo ha sido venir aquí y hacer esta fusión con Marbella y... Sí, pues ella ama Marbella y me ha preguntado... ...me gustaría hacer una exposición en Marbella... ...y así la he puesto en contacto con Alejandro... ...y él ha hecho la exposición en Viena... ...y ahora ella ha traído sus artistas de Viena, que se puede ver hoy. Bueno, me gustaría que mencionar a los artistas que has traído para Alejandro. Tú spriches en alemán. Sí. Ahá, sí. ¿Qué ha hecho con los artistas que has traído hoy en Viena? Yo tengo seis artistas, con Cati Siedmo, con Alejandro VIII, pero seis de Viena. Sí, ella ha traído seis artistas de Viena, tú, tú. Ella ha traído seis artistas de Viena, más Caterin, que también vive en Marbella, y Alejandro. Bueno, yo sé que cada maestro tiene su librito, cada artista tiene su forma de representar, tanto Nolio, Colas, como es el caso de ella. Entonces, que me define a cada uno de ellos, cuáles son las obras que va presentar aquí. ¿Puedes describir un poco de cada artista, qué es una artista, qué es lo más importante para cada artista? Sí, Alejandro es increíble para mí. Es para mí un Wahnsinn. Yo amo sus obras. Yo amo sus obras, las Vienas han vivido sus obras, él sí mismo, sus obras. Ella dice, para ella, Alejandro es una maravilla, ella ama sus obras, y toda la gente en Viena se han enamorado de los obras de él, y él mismo también está enamorado de sus obras. Y Katy, ¿qué bonito? Lo tenemos aquí a Katy. Bueno, Katy, como lo tenemos aquí a la derecha y habla español, pues deberías tú definirnos tu obra. Bueno, son de Colas, corto un magazine de Olala, de Marbella, y me hago mi fantasía, creo una atmósfera, y eso es un salón con mujeres que están muy de contracta, y si no hago también los maniquíes aquí. Este maniquí que tenemos aquí, vamos a verlo. Este maniquí que me parece una obra también fantástica. ¿Y qué has utilizado? ¿Qué materiales son? Bueno, el casco lo he hecho yo con yeso, y bueno, mucho color, y eso es todo planta, flores, todo planta, es vegetal. Hay que venir a ver tus obras, que son muy bonitas, y los Colas me encantan, me apasionan. Enhorabuena por ello, enhorabuena. Bueno, vamos a seguir hablando de esta exposición. ¿Qué te ha parecido lo de los demás artistas? ¿Cuál es tu opinión? A mí me gustan mucho artistas como, bueno, ella, que para mí es esta mujer, no sé cómo, Betz, Betz se llama. Bueno, Alejandro, tenemos que decir también para las personas que no hayan venido hoy, ¿hasta cuándo va a estar expuesta a esta exposición? Va a estar 15 días, 15 días, y me encantaría recibir a todo el mundo que quiera venir, al menos verlo, para poder un poco apreciar esta obra que está solamente 15 días, y es una estupenda obra. Muchas gracias, pues vamos a hablar, yo, bueno, me ha impresionado mucho. Sí, es una buena artista, es una buena artista. Yo también, esta, vamos a verla. Tenemos aquí unas obras que nos está mirando, unas obras que nos mira desde cualquier ángulo, porque son unos ojos azules, penetrante, y vamos a hablar con la artista. ¿Cómo te llamas? Beth Bogarts. ¿Tienes de Viena también? Sí. ¿Tienes de Viena? Yo vivo en Abu Dhabi ahora mismo, pero también soy de Viena, así que... Ella vive en Abu Dhabi, al momento, pero también es de Viena. Explícanos un poco tú sobre. Mi arte artista trata de la emoción, yo tomé la emoción dentro de mí y lo traducí a las olas de las mujeres, porque creo que todos nos sentimos estos tipos, algunos días, en ciertos momentos en nuestra vida, y fue una manera de hablar en un momento en que sentí silenciada. Sí, en su obra se trata de las emociones, de las emociones que ella siente y eso es que ella lo quiera transmitir. Bueno, los ojos azules, que son impactantes, tú también tienes algo muy bonito, pero que los plasmas, yo creí que era muy difícil también dibujar la mirada, creo que era algo muy difícil, pero tú has logrado realmente que sea real, ¿no? Sí, sí, sí. Ella dice que es increíble, los ojos azules, son increíbles, son increíbles, son increíbles, son impactantes en ti, ¿qué quieres decir con los ojos azules azules? Bueno, su estilo es un poco expresionismo, y ella ha elegido azul porque ojos marrones no tienen ese efecto que ella quería, y para ella con, con los ojos azules, ¿qué dijiste? Ah, y ella ha elegido los ojos azules que lo hacen mirar dentro de ti. Es una maravilla, enhorabuena a todos, Alejandro, muchas gracias también por esta invitación, por hacernos disfrutar y deletarnos la vista con obras tan bonitas como la de estos grandes artistas, así que 15 días más para el que quiera venir a ver esto. Muchas gracias, sí, espero que venga todo el mundo a verla, porque realmente es estupenda, todos los artistas que ha traído Corín son realmente muy buenos. Enhorabuena, felicidades, yo creo que hoy día vamos a hacernos una foto para plasmar este momento. Gracias. 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 Bueno, ¿cuántos artistas nos encontramos hoy? en esta galería, artista de todos los sitios, porque tenemos también una artista que nos va a ayudar a traducir, ella está también recreando su vista, su mirada en estas magníficas obras, así que vamos también a presentarla. Hola, buenas tardes, mi nombre es Janice van der Sleig, soy también artista realista, estoy aquí para descubrir algunas cosas maravillosas de Viena. Bueno, espero algún día ver tus obras también, eh, aquí para ayudarle. Bueno, vamos a presentar a este artista que tenemos de fondo una de sus obras, de las que pone aquí, en esta galería, y te llamas David. David, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es la impresión que tienes en relación a tu arte, el estilo y también la inspiración que tienes? Sí. ¿Cuál es la inspiración que tienes? Sí. ¿Cómo empezaste tu trabajo? Sí. Sí. No. Una inspiración que tenemos de las interpretaciones de hoy, de los sueños, de los hermosos, y veo la foto en mi cara y entonces empecé y lo hice y lo hice y luego los colores vienen sus corazones y los sentimientos. Y luego lo hice. Y todas las fotos desde mí tienen una historia. Yo hago una historia y luego la historia está en la imagen. ¿Cuál es el medio en la que trabajas? Acrílico. Sí, acrílico. Sí, canvas. Estamos hablando de acrílico sobre lienzo, claro. ¿Desde cuánto llevas pintando? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste? En mi vida. 50 años. Mi madre me dijo que yo era 5 años. Tienes color y te hiciste algo. Y luego lo hice más y más y más. Y luego lo aprendí en la escuela, en la escuela artística. Y luego lo pinté todos los días. Y estoy en la escena, soy un actor y un danza. Y mezclé todo esto. Y luego tengo un sueño y lo hice en la pared. Bueno, que subo, sí. Sí. Bueno, no, no. No es que subo, vale. Qué interesante. Tenemos una mitad común como artistas. Que siempre la parte del artista lo sacamos en nuestra juventud como niños. Entonces, desde el niño, desde su juventud, tuve siempre con un papel en bolígrafo. Sí. Claro, ha tenido todo el apoyo de la madre, de la familia. Y luego ha aprendido un poco en la escuela. Han añadido un poco de estilo, un poco de textura, un poco de, bueno, lo que tenía que aprender. Y poco a poco ha llegado a este nivel. Otra cosa que tiene, aparte de ser pintor, es un actor también. Y canta. Entonces es un amalgam de tantas cosas que intenta reflejar sobre el lienzo. ¿Qué música le pondrías a esta galería? ¿Qué música le pondrías? Es increíble. Estamos muy sorprendidos, realmente. Tú eres un artista completo. Es un artista completo. Sí, sí, sí. ¿Qué música le pondrías? ¿Qué música le pondrías? ¿Qué música le pondrías? ¿Qué música le pondrías a tu trabajo? Uh, I like musicals, and we play musicals, and we play together, a group, 30 years together, and we play musicals, and dance numbers, and stepping, and all this. If you had to give a note, a musical note to your art, which one would it be? Any note, any musical, any tome? My musical, I think the best musical for me is chorus line. The people come and stay here, and the master is there, and say, you are good or you are not good, and you feel, I must be here, and I would like this job. And he say, yes or no, yes or no. So, I love to hope that the way of music, it's music in a group, in bland, that's someone who always does a creative direction, to say they are here to answer. So you want to topic? That's her way to express the thing. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hay que decir que venga la gente, que vengan a visitarte, quince días, ¿no? Quince días para visitar la galería. Gracias. Gracias. Gracias.